Con varias cuadrillas de obreros y maquinaria pesada, la administración del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román avanza en el proceso de reparcheo de las vías de la ciudad que se recibieron en pésimo estado y que se habían convertido en causa de afectación para la comunidad. En la carrera 28, entre calles 29 y 34, los trabajadores están cortando y demoliendo el pavimento para entrar a compactar el material granular y dejar listos estos tramos con el propósito de volver a asfaltar, trabajos de excavación que se realizan con los requerimientos técnicos que garanticen durabilidad. En la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de Tres Esquinas se intervinieron 900 metros lineales de la vía que se encontraba totalmente deteriorada, ocasionando accidentalidad para los conductores que se debían movilizar por el sector. Desde esta semana se empezó con el primer riego de asfalto. Una vez concluyan estas vías, los trabajos de bacheo asfáltico se concentrarán sobre la calle Sarmiento que presenta un estado lamentable.